Sí, ¿qué tal, Patricio? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Mire, tenemos invitados. Vamos a hablar de inmediato. Lo vamos a presentar primero. Mire, en varias ocasiones hemos hablado sobre temas de insolvencia de muchas empresas, de personas, de reemprendimiento, conceptos que suenan bastante, ¿cierto?, durante los últimos años. Y vamos a abordar esto y más de inmediato con el superintendente de insolvencia y reemprendimiento, Hugo Sánchez, que es el superintendente, le agradecemos por darse unos minutos. Está de visita hoy en nuestra ciudad de Temuco. Hace un rato estuvo en una charla contando un poquitito las modificaciones que se vienen a la ley, que precisamente permite a las personas y empresas poder iniciar de nuevo, dar una nueva oportunidad. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, mira, lo que vinimos a hacer hoy día, lo que hice hace poco, fue una charla que tenía que ver con las modificaciones de la ley. Buena noticia, a partir del 11 de agosto, hace casi tres meses, ¿cierto?, empezó y entró en vigencia una nueva ley de insolvencia que lo que permitió fue crear procedimientos simplificados, pensando en especial en empresas de menor tamaño y en personas. A partir del 11 de agosto, tenemos una reorganización para empresas específicamente de menor tamaño, que es mucho más económica, más fácil de acceder y va a permitir efectivamente a las empresas de menor tamaño salir de la situación de insolvencia sin tener que quebrar, sin tener que colocar sus bienes a disposición, que se vendan, se rematen y tener que cerrar. Esto le va a permitir a nuestras MIPES un alivio, un aliento, bajar la carga financiera y poder seguir funcionando en el tiempo. Con esto, no se pierden empleos, los proveedores también no son arrastrados por la liquidación de esta empresa y también se permite seguir proveyendo este bien y servicio que es bueno para la comunidad. Sí, bueno, y en base a lo que usted dice, esto, por ejemplo, permitiría que algunas empresas no abandonaran las obras, que fue uno de los grandes temas después de la pandemia, o en medio incluso de la pandemia, y dar continuidad a los procesos, proyectos en construcción y todo eso. Justamente, esto es lo que permite, lo que tú decías, dar una viabilidad para que la empresa siga cumpliendo con su deber y con sus compromisos. Por ejemplo, una empresa constructora, cierto, micro, pequeña, va a poder seguir operando, y esos clientes también, que hoy día se quedaron sin su casa propia, sin el departamento propio, lo tengan. Y también con otros servicios turísticos también, que alguna vez la gente ha comprado un paquete turístico y se ha quedado sin la posibilidad de viajar, porque esta empresa ha quebrado, y sin que se le devuelva el dinero también, hoy día con este procedimiento de reorganización simplificado para empresas de menor tamaño, lo van a poder hacer. Y otra novedad, también súper importante, es que hay un procedimiento simplificado de liquidación para empresas de menor tamaño, pero también para las personas. Y esto significa que un procedimiento que hasta antes del 11 de agosto duraba dos años en promedio, o sea, podría ser tres o cuatro años, ahora va a durar entre siete y ocho meses. Y nosotros como superintendencia nos vamos a preocupar y encargar que eso suceda. ¿Qué permite esto? Ya uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué beneficio tiene? Es directo, porque la persona, en vez de estar dos años en los registros de deuda, sin poder salir de la insolvencia, sin poder obtener nuevos créditos, ahora la va a poder hacer incluso en menos de ocho meses. Va a salir de los registros, porque la nueva ley también obliga a los acreedores y aquellos que llevan base de datos a borrar esa información en menos de un mes, va a poder reemprender y reinsertarse en la economía. Ahora, superintendente, cuando hablamos de reemprendimiento e insolvencia, son dos conceptos distintos, deben tener distinto significado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de insolvencia y cuando hablamos de reemprendimiento? Perfecto, mira, nosotros, la superintendencia se llama, cierto, insolvencia o reemprendimiento. Nosotros mayoritariamente lo que hacemos es asistir a las personas, orientarlas cuando están en situación de insolvencia, también a los emprendedores. Y una vez que la persona y la empresa, el emprendedor, sale a la situación de insolvencia, nosotros como superintendencia lo que hacemos es, lo conectamos con otros servicios, con Cercotec, con Corfo, con Prochile, Fosy, etc., que dan beneficios, que generan redes, que les dan contacto y que les dan capacitación. Entonces, de alguna manera, todo el organismo del Estado, la institución pública, de manera coordinada, asistimos a los deudores para que tengan también herramientas, instrumentos para salir nuevamente reemprendiendo. Ahora, esto está enfocado, superintendente, solamente a MIPES, o pequeñas y medianas empresas, también, por ejemplo, una persona natural, que, no sé, la tarjeta de crédito ya lo colapsaron, ¿no es cierto?, las deudas y todo lo demás, el banco, ¿también puede acceder, por ejemplo, a esto? Sí, por supuesto. La nueva ley contempla a las personas deudoras, y también, además de crear estos procedimientos simplificados como la liquidación, modificó y mejoró la renegociación. Y esto es un llamado a la gente que hoy día puede estar en situación de insolvencia, que se acerque a la superintendencia, y dependiendo de que si cumplen algunos requisitos, pueden bajar su carga financiera en no más de tres meses. Y esto significa que van a proponer, junto con la superintendencia, quien le va a asistir y les va a ayudar, con nuestro abogado, nuestros contadores, de manera gratuita, a proponer a todos los acreedores un plan de pago con mejores condiciones, que significan mayor cantidad de cuotas, mucho menores tasas de interés que te puede dar el banco o el retail financiero, cuando vas tú solo a repactar, y también periodos de gracia, que habitualmente, que si tú lo logras con un acreedor financiero, tiene un costo que es alto, ya porque está corriendo el taxímetro, con nosotros no, tres o seis meses, en el cual no vas a pagar, y en algunas regiones también hemos logrado con algunos acreedores remitir parte de la deuda, o sea, con 2%, por ejemplo, no lo paguen, lo extinguen. Entonces, existe esa posibilidad de la renegociación, que hoy día además se incorpora a los que emiten boletas de honorario, que antes eran consideradas empresas, hoy día, de hecho, con la nueva ley, un 60% de las personas que se están renegociando, son personas que emiten boletas de honorario, y antes no podían renegociar con la superintendencia de manera gratuita. O sea, era un sector que de alguna u otra forma estaba como entre las paredes y la pared, ¿no? Ahora tienen esa posibilidad de poder negociar o renegociar con las empresas. Efectivamente, antes eran consideradas empresas, por lo tanto, tenían que ir a reorganizarse como empresas, imagínate con los costos que tiene en tribunales y no hacerlo de manera gratuita en la superintendencia, o tener que liquidarse con un proceso más engorroso que era para empresas. Ahora, ¿es frecuente, superintendente, cómo es el panorama nacional? ¿La gente sabe que existe esta, ¿cómo lo llamamos, oportunidad, beneficio? ¿Cómo lo podemos calificar? Eso primero, y lo otro, si es que sabe, si la gente está al tanto. Sí, mira, cuando partió la nueva ley en el año 2014, ahora tenemos esta nueva ley que modifica, ya la que entró en vigencia en el 2014, nosotros empezamos a hacer un plan de difusión y de educación financiera superfuerte. Empezamos a apoyarnos con instituciones públicas, con asociaciones gremiales, con las universidades, que por eso estamos acá hoy día también, que tenemos un convenio que estamos realizando con la Universidad de la Frontera, y con todas estas instituciones públicas, privadas, universidades, hemos logrado llegar a mucha gente, a muchos estudiantes, a gente mayor, a emprendedores también. Pero aún así, el esfuerzo, a pesar de que ha sido muy grande, todavía nos sigue faltando para poder llegar a más gente y que nos conozcan. Y mira, respecto a las cifras, importante, prepandemia, las cifras iban creciendo de liquidación, de reorganización, de renegociaciones, a tasas del 30 al 50%. Cuando llegó la pandemia, hubo un frenazo, obviamente primero porque la gente no podía salir, ya los emprendedores, los empresarios no podían ir a tribunales, tampoco la superintendencia, y empezó, cayó mucho, cayó mucho la cifra, empezaron a crecer, pero fíjate que todavía no están a nivel de prepandemia. Y sí han ido creciendo y lo que más nos importa, y la buena noticia, es que han crecido mucho las renegociaciones de personas deudoras, porque son gratuitas, porque solo se demoran tres meses y son asistidas intermediadas por la superintendencia. Ahora, superintendente, ¿qué se le puede decir a la gente? Porque se entiende además que esto debe ser como la última opción, pero hay un tema acá de educación financiera, ¿qué hay que hacer para prevenir este tipo de situaciones? Sí, efectivamente, de hecho estuvimos temprano en una reunión con la decana, con Paulina, viendo justamente el tema de la educación financiera. Efectivamente, no sacamos nada con tener buenas herramientas, nuevos procedimientos, si es que la gente, los consumidores, no aprenden a utilizar, a conocer los créditos, las tarjetas de crédito, a poder verificar cuál es el costo real que terminan pagando frente a una opción, frente a un pago mínimo, un aplazamiento a la deuda. Y en eso estamos trabajando fuertemente también con las universidades. Llevar educación financiera de manera temprana, estamos trabajando con CERNAC también fuertemente, también con la universidad y con otros organismos públicos para llegar a los colegios y también para llegar a las universidades. Superintendente, la Araucanía, ¿cómo está posicionada a nivel nacional en este tema de la renegociación? ¿Cómo está en Araucanía? ¿Es la que presenta mayor cantidad de casos, menores casos? ¿Cómo va eso? Sí, mira, las cifras que muestran acá la región de la Araucanía es, de hecho, una de las cifras más altas de renegociación de la persona ahora en lo que va del año. Enero-Octubre tenemos una tasa de más de un 300% de crecimiento y a nivel país es de tan solo un 217%. Lo que sí también crece mucho más que a nivel país la cantidad y el porcentaje de liquidaciones de personas. Acá está creciendo a una tasa del 67% y a nivel país hay una contracción del 3%. Entonces, eso obviamente señala algo que está pasando acá, ¿cierto? Que de alguna manera estamos llegando a más gente, más gente lo está requiriendo. Ahora, le retomo el tema de esta modificación. Al ser tiempos más acotados, ¿cierto? Se entiende además que puede existir una mayor cantidad de personas que quieran ser parte de esto, quizás el tiempo muchas veces juega en contra, pero ¿qué se le puede decir a la gente, como primer consejo o algo por el estilo? ¿Cuándo está en una situación ya complicada en tema de insolvencia? Que se acerque, que se ordene primero y después se acerque. ¿Cuál es el primer paso? Sí, lo primero es llamar a la ciudadanía a que se acerque a la superintendencia. Nosotros, desde la pandemia, tenemos uno de los métodos, de las maneras más fáciles de comunicarse con la superintendencia que es a través de medios remotos. Tenemos teleatenciones y todo el procedimiento de renegociación se sustancia a través de teleaudiencias. O sea, la persona no tiene que ir físicamente los agregadores ni nadie. Entonces, primero, ir a la superintendencia para ver, contarnos en qué situación está. Nosotros les vamos a hacer preguntas, los costos, los gastos, a quién le debe, qué monto. Y con eso, nosotros les vamos a sugerir qué camino seguir porque hay distintas alternativas. Tenemos la página www.superir.gov.cl pero también tenemos una página de educación financiera que es www.tenlaclara.cl Ahí las personas pueden entrar y de manera gratuita en una calculadora de insolvencia con unos pocos datos de cuánto gastan tarjetas de crédito, alimentación, servicios básicos, créditos, más los ingresos que tiene. Puede saber si está en una situación de solvencia, está entrando en una insolvencia o derechamente en un semáforo o derechamente luz roja y ahí tiene todas las maneras de conectarse con la superintendencia, teléfonos, correos, teleatenciones, etc. Está toda la información en www.tenlaclara.cl Ahora, para ir finalizando, superintendente, este convenio que se renueva con la Universidad de la Frontera considerando además que existe una clínica jurídica especializada acá en insolvencia y reemprendimiento que va a considerar continuar con el trabajo que se está realizando hasta el momento, capacitación, por ejemplo, en el tema de lo que es esta modificación a la ley. ¿En qué va a considerar? Sí, bueno, tiene varias áreas de desarrollo este convenio que hoy día estamos reforzando, estamos relanzando. Primero, la clínica jurídica, importantísima. Esta universidad, la UFRO, tiene una clínica jurídica de primer nivel que nos ha permitido a nivel local, ¿cierto?, en la región poder derivar casos de personas que están en una situación socioeconómica muy complicada y ha podido ser representada, ¿cierto?, por abogados, por profesores y por alumnos de esta universidad. Segundo, también la capacidad de hacer difusión conjunta, llegar a la ciudadanía, al entorno de la universidad, a los alumnos, también, ¿por qué no decirlo a los profesores, a los académicos, ¿cierto?, a quienes trabajan acá. Y lo otro también, pasantía. La superintendencia está abierta, ya han habido alumnos de esta universidad que han hecho pasantía, prácticas también y conversábamos con la decana la posibilidad también de hacer investigación, ¿ya?, y hacer estudios de inclusión financiera que plantea ella misma, que era su área de expertise, así que ahí abiertos a seguir desarrollando otras iniciativas junto a la universidad. Hugo Sánchez, superintendente de insolvencia y reemprendimiento, le agradecemos por darse unos minutos de conversar con nosotros, muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Patricio Sandoval, bueno, la gente que está en situación compleja ahí, que se acerque, la oficina está ahí en calle Clarosolares, distrito campanario, si no me equivoco, para que pueda subir aquella torre y realizar las consultas que estime conveniente, Patricio. Gracias. Gracias.